Música Ese brillo que veo en tus ojos Cuando me miras Es amor, eso es amor Esa lucha que siente mi cuerpo cuando no te veo Es amor, eso es amor Amar es algo así, como la esencia de vivir Para con alguien compartir tus sentimientos Es gozarte la vida, decirte lo que siento Y juntos disfrutar cada momento Pero compreste que es lo que a los dos nos está pasando Es amor, eso es amor Me quieres tú y te quiero yo Vamos a compartir nuestro día de amor Al nuestro idillo cosa linda no hay casualidad Si tú me quieres te quiero, te adoro, me adoras Viva la felicidad Me quieres tú y te quiero yo Vamos a compartir nuestro día de amor La conocí a la una y a las dos me casé Y ahora la gente en el barrio me pregunta por qué Te quieres tú y te quiero yo Vamos a compartir nuestro día de amor Yo no la estaba buscando, no estaba en su pista Fue un amor muy bonito porque fue a primera vista ¡A primera vista, hermano! Nego, me tengo yo por dentro que no sale y se me quita A primera vista Tú eres rubia, yo soy negro, no importa, no somos racistas Amor a primera vista Yo sé que tu madre no quiere y mi corazón me dice que insista Amor a primera vista Porque no hay mal que dure cien años, mi cuerpo te lo resista Amor a primera vista 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 Yo no comprendo cómo hay gente que aún piensa que no exista Si loco yo me volví cuando vi su rostro lindo en la revista Amor a primera vista 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 Me quieres tú y te quiero yo Vamos a compartir Un tridillo de amor Ya sé que tengo el corazón enamorado Porque ahora tengo las caricias y un sincero amor Ese es el suyo, mamá Y deja que hable la gente Amor a primera vista Amor a segunda vista Amor a primera vista Amor a primera vista Gracias.